Hoy me siento solo, siento que no puedo más Si oscurece el camino, acecha la tempestad Hoy me siento sola, no sé si podré seguir No encuentro una salida para esta situación Reconozco que he fallado, sé que no he sido el mejor Pero sabes que te amo Abracemos el perdón Porque dos son mejor que uno Y nada por evitar Que cumplamos el propósito Que Dios nos entregó Porque si estamos unidos Todos vamos a lograr Pusar todas las tormentas En el nombre de Jesús Cuando te sientas sola No te dejaré caer Cuando te sientas solo Aquí yo estaré Dios guiará nuestro camino Y nunca nos dejará Y en medio de problemas La victoria nos dará Porque dos son mejor que uno Y nada por evitar Que cumplamos el propósito Que Dios nos entregó Porque si estamos unidos Porque si estamos unidos Juntos vamos a lograr Pusar todas las tormentas En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Lo que Dios murió Nada por hacer para Pusar todas las tormentas Porque dos son mejor que uno Y nada por evitar Que cumplamos el propósito Que Dios nos entregó Porque si estamos unidos Juntos vamos a lograr Pusar todas las tormentas En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Nos haremos las tormentas En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Gracias por ver el video.